y qué pasa zombies bienvenidos todos al canal de nuevo yo sé que llevo mucho tiempo inactivo pero es porque he estado preparando un rap que madre mía es la joya vale y solamente tengo que deciros que se trata de un nuevo récord pero bueno hoy no estamos aquí para hablar de eso vale chicos estamos aquí porque es un día muy especial para mí y muchos de vosotros diréis pero no porque es un día tan importante para ti pues muy sencillo chicos porque ahora después vamos a ir rumbo al lugar donde se ha estado desarrollando mi videojuego durante estos tres últimos años wait espera what the fuck o sea crono un videojuego de que o sea un videojuego que trata sobre ti correcto compañero y llevan tres años desarrollando lo tío va a salir al mercado todas estas cosas pues sí correcto chicos todo esto os lo voy a explicar os lo voy a enseñar pero antes de irnos a la fábrica del videojuego quiero mostrar una cosita y bueno chicos esto es merchandising de mi videojuego este clarísimamente es rubius poniendo una cosa de nada chicos es un cartel tenemos un zombi por aquí spoiler spoiler pero no que raro tío vas a hacer un videojuego de zombies vale que raro yo creía que vas a hacer un videojuego de no sé de llamas saltando por encima de nubes así que nada chicos solamente quería mostraros esto vale sacarán figuritas sacarán un montón de cositas del videojuego esto es lo que quería enseñaros aquí en mi casa y ahora os voy a enseñar el lugar donde se ha desarrollado el videojuego de crono vale chicos me acaba de hablar javi vale que es el encargado de haber hecho todo mi videojuego y eso ahora os lo presentaré vale me acaba de poner ahí lo podéis leer que pone cómo vas bro cómo vas lo voy a llamar directamente chicos y voy a decir que me he quedado dormido y que no voy a ir al estreno de mi videojuego vale decir que me he quedado dormido que me he quedado dormido o sea no no sé qué me va a decir tío 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 brother cómo anda pero me he quedado que te acabas de hacer tal jajaja me he quedado frío tío ¿qué? jajajaja jajaja 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 espérate el muchacho me quito la masa de la secuestra regulada tío que te he quedado frito o no sí tío es que me encuentro regulada no pasa nada tío no te preocupes eh cuando te contestas Hijo puta, qué cabrón eres, qué cabrón. Yo estaba escuchando el coche. Yo ahí terminaba el coche. Hijo de pez. Estoy aquí, te estoy amargando. No te escucho, no te escucho. Estoy enfrente de la fábrica, que ahora voy para allá. Estoy aquí. Venga, un besito, anda. Adiós, mamón. Se ha comportado, se ha comportado. La verdad es que quería que... Me he puesto nervioso, ¿eh? O sea, mira, con el calor que he cerrado la ventana para que no escuche el ruido de fuera, ¿sabes? En plan... A ver, tengo mucha confianza con él, la verdad, pero... Tanto como para decirle que no voy a ir a la presentación del juego que lleva preparando para mí durante tres años, como que a lo mejor me manda a tomar por saquete, ¿sabes? No, pero bien, bien, guay. Pues nada, ahora os enseño la fábrica, chicos. Pues bueno, chicos, como estáis viendo aquí detrás, ya estamos en Evad, en la fábrica del videojuego, ¿vale? Y nada, me van a enseñar aquí, pues, cómo han desarrollado el videojuego de Cronothomber The Game, ¿vale? Que hay un montón de gente que se ha encargado de desarrollarlo. Así que nada, os vamos a mostrar... Bueno, parece que viene aquí el señor poderoso, pero bueno, ¿esto qué es, bro? ¿Esto es una sorpresa? Un reglito del equipo, sí, esto es una sorpresa, un reglito del equipo. Hostia, qué guapo, bro. Esto no lo había visto yo, chicos, esto es nuevo, ¿eh? Hostia, bro, muchas gracias, tío, está guapísimo, ¿eh? Hola, ¿te gusta? Bueno, esto lo voy a colgar yo en mi casa y va a flipar. Esto lo voy a poner en el salón, ¿eh? De Cronothomber The Game, que nada, que la gente se lo pase muy bien, que disfrute mucho, que es un producto que se ha hecho con mucho cariño, para tus fans, y nada, y esperemos que le guste todo el mundo. Es que, tío, es ahí, que lo voy a... Hostia, qué pasada, bro, qué pasada, esto... ¿Mola? Bro, más que mola, flipa, está flipante. Con tu super imagen. Qué guay, bro, muchas gracias, tío. Vale, chicos, me van a enseñar cositas del juego, madre mía, ese Hulk, tío. Ese Hulk lo podemos meter en mi videojuego entero. Bueno, es un enemigo, es un zombie, que, si no me equivoco, son de los que van flotando y van cayendo hacia abajo, ¿no? Si te toca, flota, ¿no? Esto no lo he visto ni yo, ¿eh? No lo he visto ni yo. Vale, esto, chicos, es un power-up, ¿vale? En el videojuego, ¿vale? Ya entenderéis qué es, es como una ayuda, ¿vale? En el juego. Y, bueno, estos son los chicos del ataúd, este meme que se ha hecho muy famoso, ¿no? Le he preguntado a Salva que cuánto puede tardar en animar, supongamos, este de aquí, por ejemplo, el más chiquitito. Una semana en solo animar eso, que es nada del juego, ¿sabes? O sea, es solamente una cosa, ¿sabes? ¿El power-up que sale? O sea, es un power-up que aparece como 10 segundos, o 15 segundos vuelve así y desaparece. Vale, animadlo una semana, chicos. O sea, a mí, sinceramente, me da la sensación de que es jodido. De que es muy complicado, de que una semana me parece hasta poco, ¿sabes? No he visto, me parece también hasta poco, ¿sabes? Pues, muchas gracias. Con el tema del coronavirus. Hay que mantener la seguridad, chicos. Pues, bueno, chicos, estoy aquí con mi brogazo. Ahora vamos a hablar, chicos, de programación y desarrollo. Bueno, más bien va a hablar él porque yo no tengo ni puta idea. Pues, yo hago toda la parte funcional del juego, para que vaya funcionando el juego y toda la programación. Vale, que funcione perfecto, ¿no? Las mecánicas, saltos, power-ups, implementar todo el arte. O sea, tú has implementado todo el arte allí dentro, ¿no? O sea, que todo esté metido ahí dentro. Vale, casi nada de trabajo, ¿eh? Vale, vale, pero implementar algo dentro es casi todo igual o hay algo en concreto que sea más difícil que otra cosa. También es difícil lo de coordinar las animaciones y que... Ah, por todo, vale. La coordinación, chicos, la coordinación es muy importante. Que todo fluya. Que todo fluya, que todo fluya. Vale, vale, vale. Pues, mira, chicos, aquí... Ojo, ¿eh? Que sin mirar, 600 ya, ¿eh? ¿Cuánto te haces, bro? 600... Creo que mis récords son 2.000. Dios, qué bueno, tío. Oye, me gusta mucho cómo ha quedado visualmente, ¿eh? Es la caña. Ver el juego también así, con todo esto aquí y con la cantidad de carpetas que tenéis alrededor en todos los ordenadores impone, ¿eh? Impone, bueno... Más que impone, asusta, ¿sabes? En plan, a mí por lo menos me da miedo. Pues tengo mucha gana ya de lanzar esto. ¿Pero si pronto lo tenemos listo? Ahí estamos. Vamos, al poder. Estamos con Jesús. Jesús tengo que decir yo que lo llevo aquí. De Paige, en la patata, ¿vale? Este tío dibuja como no he dibujado yo en mi vida, ¿vale? ¿Tú a qué te encargas? Yo soy el director de arte. Vale, es que no sé si a mí se me va a escuchar en la cámara con nada de esto. Yo soy director de arte. Director de arte, chicos. Vale. Hablamos, ¿te acuerdas de que querías que fueran como Funko un poco? Con un poco de disculpación. Sí, sí, esa idea fue mía. En realidad mi cabeza es distinta, ¿no? A la de los Funko Pop. Exactamente. En tu cabeza, esta es tu proporción. Porque tú debes ser diferente a lo que son los enemigos. Vale. Brota, es guay. Vale, vale. Tiene que ser diferente, ¿vale? Me gusta, me gusta. Bien tirado ahí. Entonces, hago muchas pruebas. ¿Veis? Aquí tenemos un poco de aferillada. Tenemos un poco de estilo más clásico, ¿no? Con los más grandes, más pequeños. Tiro incluso de Pokémon por aquí, ¿no? Una rotoscopia. Una rotoscopia, pero es presentar personajes de frente, de perfil, para que nuestros compis de 3D puedan modelarte utilizando esto como un calco, ¿no? Como una referencia. Y luego añado detalles, como por ejemplo, como tienen que verse las manos, como tienen que ser los ojos, como serías tú sin la capucha, con la capucha, ¿vale? Qué guapo. Porque siempre tenemos que tener variantes. Dios, ese soy yo dibujado y después en un videojuego, tío. Empezamos a hacer las poses de personajes porque ya una vez que tenemos claro cómo es, ya empezamos a ver este vídeo. Me flipan las poses, bro. Hostia, eso no me había fijado yo. Ha habido un cambio en el pelo. El cambio en el pelo, ¿vale? Ahora me tenéis que dibujar calvo. Qué bueno, qué bueno. Hostia, los zombichitos. Y dijimos, bueno, ¿cuál quieres que metamos? Y dijo, esto. Es que, chicos, decirme de aquí cuál tengo que elegir, ¿sabes? En plan, a mí me gustan todos. Yo no le puedo decir, pues, meter este y este no, ¿sabes? En plan, chicos, es que mirad la cantidad de detalles que hay ahí. O sea, se ven ladrillos, yo qué sé, todo. Farolas, grafitis, cosas dentro de la casa, tío. Es que se ve de todo, tío. O sea, claro que hacemos el arte conceptual para que tengamos la mayor referencia a la hora de modelarlo en 3D. Luego lo hacemos en 3D y aparece tal como esto, como lo hemos diseñado. Pues así aparece. Yo quería que fuese así, chicos, en plan el fondo, con la sombra de los edificios y, bueno, el estilo. Esto es lo que creo que le va a gustar al público de Crono, ¿no? Yo creo que ese trabajo tan preciso, ¿no? Indagar un poco en lo que a vosotros os está gustando, lo que vosotros habéis vivido conmigo, ¿no? Yo creo que todo eso también es un trabajo que yo creo, sinceramente, que se ha visto muy reflejado en el juego. Porque que ellos me hayan leído la memoria es lo que a mí más me gusta del juego. Porque al final le da un cariño y un toque que obviamente es muy especial. Así que nada, dicho esto, vuelvo a dar todo. Muy bien. Y genial trabajo, ¿no? Enhorabuena. ¡Ay, gracias! Bueno, chicos, por último deciros que el juego es totalmente gratuito y que se estrena hoy solamente en Perú. Pero la semana que viene, ¡pum! Lo abriremos para todo el mundo, chicos. Así que nada, solamente deciros que seguramente mientras estéis viendo este vídeo, chicos, voy a estar en mi página de Facebook haciendo streaming, haciendo el qué, el crono, jugando a qué. Pues precisamente jugando a mi propio videojuego, chicos, jugando a este videojuego que os he enseñado, ¿vale? Así que nada, si os pica un poco la curiosidad y queréis ver un poquito más o verme jugar a mi propio videojuego, pues nada, pinchar aquí abajo que os dejo la descripción, ¿vale? El link en la descripción del vídeo de donde estoy haciendo el directo, que es en mi página oficial de Facebook. Y nada, chicos, espero que os paséis. Muchas gracias por apoyarme. Espero que apoyéis a la gente de Evad, Gamepolis, Kaiju, como queráis llamarles, ¿vale? Tienen un montón de plataformas. Y que por lo menos, bueno, mostréis un poquito de amor poniéndoles algún comentario. Y sobre todo, pues descargando el juego porque es un regalo para todos ustedes, chicos. Así que pincha aquí abajo y ahora nos vemos, chicos. Que la infección se propague. ¡Chao!